Gracias, señor Rector. Buen día, consejeros y consejeras. Bueno, justamente lo que estamos solicitando es que se pueda tratar sobre tablas, no sé si están enterados los consejeros y consejeras, las declaraciones que tuvo el día lunes por la noche en un programa de Canal 7 de la televisión Jugenia, el gobernador Morales. Específicamente se refirió aproximadamente a lo largo de cinco minutos con respecto a los trabajadores y trabajadoras del Centro Universitario de Tilcara, donde debo señalar que específicamente habló de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires. No especificó esto también para que lo tengamos todo en claro que eran trabajadores de la Facultad de Filosofía y Letras, sino que habla de trabajadores de nuestra universidad. En ese sentido, también habló de una posible apropiación del Centro Universitario de Tilcara. Yo aquí quisiera señalar algunos elementos que me parecen importantes para aquellos y aquellas que no lo conocen. El sitio arqueológico de Tilcara, para ser específico, el sitio arqueológico del Pucará, tiene responsabilidad sobre ese sitio a partir del año 1949 que fue donado a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Filosofía y Letras, con el compromiso de que se gestara justamente en ese espacio un lugar de resguardo justamente de ese sitio arqueológico y que también se construyera un museo de arqueología para que pueda ser visitado en función de todo lo que tiene que ver con los bienes que hacen a ese territorio. Esto fue ratificado incluso en el año 1968 y ese espacio actualmente que tiene la Universidad de Buenos Aires, que es el Centro Universitario de Tilcara, no solamente cuenta con el sitio arqueológico, también tiene un jardín botérico de altura, tenemos el museo arqueológico y también tenemos un instituto interdisciplinario, además de contar con una importante biblioteca que es utilizada por muchos de los miembros de la comunidad de Tilcara. Más allá de esto, también quiero señalar que en ese espacio hay una cantidad muy importante de trabajadores y trabajadoras no docentes, la mayoría de ellos pertenecen a las comunidades indígenas, son hijos, nietos, forman parte de esa comunidad. Más allá también de que hay acuerdos y convenios que hemos realizado con otras universidades, también con otras facultades de la propia Universidad de Buenos Aires que están llevando ahí adelante distintos proyectos. Esto para ubicar también la importancia que tiene no solamente para la Facultad de Filosofía y Letras, sino para esta universidad. En ese sentido, también quiero decir que cada tantos años hay un pedido por parte del gobernador de que le sea devuelto este espacio. También quiero indicar que este pedido me lo hizo a mí en el momento en el cual me hice cargo como decano de la Facultad de Filosofía y Letras y se respondió a partir de un pedido porque básicamente llegó a través de la casa de la provincia de Jujuy, que no era potestad del decano otorgar devolver ese sitio, sino que debía iniciar el trámite correspondiente a través de un expediente para solicitarlo a quienes corresponden, que es este Consejo Superior, pero me parece que no lo tiene a lo mejor muy en claro cuál es el funcionamiento que tenemos como institución en la Universidad de Buenos Aires, pensando que es simplemente el decano quien puede ceder ese sitio. Digo un poco también para enmarcar la situación. En este aspecto quiero indicar que el día lunes cuando habló de los cortes de ruta, y esto se dijo aquí en algún otro consejo, yo mismo lo dije y también algún otro consejero, es cierto que algunos de los trabajadores y trabajadoras han participado de los cortes de ruta, específicamente en la zona de Purmamarca y en Tilcara. También lo repito, pertenecen a esas comunidades indígenas y forman parte también de los reclamos que están haciendo, y en ese sentido también es que justamente en esta declaración señalamos que parte de la responsabilidad que también tenemos como Universidad de Buenos Aires es poder acompañar determinados reclamos. Y que además entendemos que pueden ser planteadas situaciones de acuerdo, de diálogos, pero no generados a partir de un sistema amenazante y de violencia. En tal aspecto quiero señalar, digo, para que todos tengan en cuenta algunos de los términos que utilizó justamente el gobernador de Jujuy. En términos tales como sabemos quiénes son, tenemos las identificaciones, todos van a tener condenas, todos van a tener problemas. Es decir, utilizando una terminología que creo que hemos superado justamente este año, estamos recordando y lo está haciendo también este Consejo Superior, lo que significan los 40 años de democracia. Para aquellos que tenemos más de 40 años y que vivimos la dictadura militar, podemos reconocer algunas terminologías. Y es en ese aspecto que a mí me preocupa, me preocupa en cuanto a la responsabilidad que tengo como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pero también la responsabilidad que tengo como consejero y también lo que significa justamente este cuerpo en defensa de los derechos humanos. En ese aspecto quiero decir que también esta situación amenazante que ha planteado el gobernador de Jujuy hacia nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, también afecta la integridad física, psicológica y laboral de todos ellos y todas ellas. También en este mismo Consejo hemos hablado de las preocupaciones que hoy genera el tema de salud mental. Y creo que situaciones como esta justamente lo que hace es empeorar también las características en esta idea de persecución que se está planteando. Además, también en ese sentido se estigmatiza la protesta social y esto me parece también importante señalarlo. Creo que muchas de las transformaciones, y aquí nos hemos detenido y yo también me he detenido a hablar de la importancia que ha tenido la reforma universitaria, elemento que también citamos en esta nota, porque la reforma se consiguió a través de luchas, a través de confrontaciones, a través de movilizaciones, que hubiese sido de esta universidad si no se hubieran dado esos debates y esas discusiones. Y en ese sentido también quiero recuperar ese lugar de los trabajadores que tienen el derecho a poder manifestarse. Luego uno podrá señalar si acompaña o no esas manifestaciones, pero sí tenemos que velar por aquellos trabajadores que forman parte de nuestra universidad. Me parece que esto es clave y fundamental tenerlo en cuenta. Debo decir en ese aspecto que hemos recibido desde el centro universitario muchos acompañamientos. El primer acompañamiento vino por parte, y esto para, porque también quiero enmarcarlo, por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Porque muchísimas veces se plantea que nosotros estemos ahí, genera a lo mejor cierto malestar en la Universidad Nacional de Jujuy, y eso no es así. Nosotros tenemos acuerdos, estamos trabajando en algunos posgrados de manera conjunta, trabajan en esa sede de Tilcara. Y en buena medida también lo que le manifestaron el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es repudiar los dichos justamente del gobernador manifestando este sentido persecutorio hacia nuestros trabajadores. También quiero señalar que hay una preocupación muy grande, y también han sacado una declaración en la Comisión Interna de la Facultad de Filosofía y Letras frente a lo que está ocurriendo con esos trabajadores y trabajadoras de la región. También quiero agregar, y para volver a colocarlo en consideración y que pueda ser tratado sobre tabla, quiero agregar que el día de mañana yo voy a estar viajando a Jujuy, voy a estar en Tilcara, voy a estar mañana jueves y el viernes y me voy a quedar hasta el sábado. Y también en ese sentido me gustaría que todos sepan, porque también se culpabiliza muchísimas veces a quienes somos referentes de distintas instituciones que viajamos a Jujuy en este momento, para que no se criminalice mi visita a Jujuy como se ha hecho también con otros referentes, ya sea de agrupaciones políticas o de algunas instituciones. Por eso es que estoy informando justamente al Consejo Superior de mi viaje allí. Yo voy a estar allí y voy a estar acompañando a los trabajadores y las trabajadoras también para saber cuál es la situación que están atravesando. Dicho esto, quiero poner en consideración a todos ustedes para que pueda ser incorporado en el tratamiento sobre tabla.